Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de infancias vivas. Yo soy Mara y hoy estamos con la biblioteca Tomás Bode Cruz, de Costa del Araujo de la Valle y ahora las chicas se van a presentar. Hola, soy Emilia, vivo en Costa del Araujo de la Valle. Hola, soy Julita y vivo en Nueva California. Hola, soy Martina y vivo en Costa del Araujo de la Valle. Ahora sí, vamos a iniciar el programa. Les contamos que estuvimos grabando en la biblioteca popular Tomás Bode Cruz, que tiene casi 100 años, mientras las chicas hacían su taller de arte. Y bueno, les invitamos a ver el video de ese día. ¡Gracias! 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 y vengo de Costa Araujo, La Valle. Ahora me vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué días van a la biblioteca? Los días martes. ¿Y qué es lo que más les gusta de ir a la biblioteca? Dibujar, pintar. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta pintar, dibujar y hacer títeres y hacer otras cosas más. A mí me gusta pintar, dibujar, hacer muchos títeres y muchas cosas más. Cada vez que terminamos las clases, siempre vamos a una parte de la biblioteca en la que hay muchos libros y jugamos a las maestras todas juntas. ¿Cuál ha sido el libro que más les ha gustado leer o escuchar? Habíamos leído una clase sobre un libro que trataba el otro lado del mundo, de cómo era el mundo de diferentes maneras, diferentes culturas, cómo se estían ahí, cómo eran, otras costumbres, cosas diferentes a lo que tenemos acá. Y además de leer, ¿qué más se puede hacer en la Biblioteca Costa de Araujo? ¿Hay otras actividades? Sí, yoga. También hace teatro, también hace teatro. Arte. Arte. También hay tecido a crochet y también hay teatro. Y me comentaron que se puede hacer yoga, ahí hay un taller de yoga. ¿Y alguna ha participado en esas clases? No. ¿Y les gustaría hacerlo? Tal vez. Junto a la Biblioteca Costa de Araujo también funciona una radio comunitaria que se llama La Enramada, los interesas por el 97.5. Si a alguno le interesa... A la Biblioteca Costa de Araujo también funciona una radio comunitaria que se llama La Enramada. ¡Gracias! 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 Ahora pasamos al segmento de la ruleta de los derechos. Ahora vamos a jugar a la ruleta de los derechos. Cada color es un derecho del niño que tiene que cumplir. Así que ahora Emi va a girar la ruleta y vamos a ver cuál sale. El color rojo es el derecho a hacer deporte, jugar y disfrutar de un ambiente sano. Levante la mano quien juega todos los días. ¿Y alguna podría contar cómo se siente en la biblioteca? Alegre, triste, enojado. En la biblioteca siempre hay un ambiente muy tranquilo y se siente divertido y a la vez tranquilo. Para hacer nuestra manualidad o mientras nos concentramos dibujando. en la biblioteca también. ¿Y a qué les gusta jugar generalmente? En general es que siempre jugamos, no sé, cuando salimos de las clases jugamos a veces con los libros o cosas así. O también hay bloquecitos en la biblioteca y a veces jugamos con eso. Y a veces hacemos castiguitos o casitas con los bloques. Y también... También hacemos casitas. Y bueno, ¿qué es lo que más es lo que les gusta de cómo les tratan las profes? Bien, nos tratan bien. A veces me gusta porque la profesión siempre es amable con nosotras y siempre nos dice que tenemos que pedir las cosas por favor y tratar de ir a nuestros compañeros. También dice que hay que compartir, que hay que ser buenos. Bueno, ya hemos llegado al final del programa de Infancias Vivas. Bueno, si alguna quiere mandar un saludo, decir algo. Y yo quería agradecerles a este programa por invitarnos a grabar con ustedes. Gracias. Yo agradezco a por fin cumplir mi sueño de salir en la tele, ya que es algo que yo siempre he querido desde niño. Yo saludo a mi mamá y a mis mascotas. Yo le agradezco a los chicos por venir. Si te quedaste con ganas de volver a ver este programa o cualquier otro de Infancias Vivas, nos puedes buscar en Tutu como Giramundo Telecomunitaria y nos puedes sintonizar por el 34.1. Gracias por habernos acompañado en este programa y ahora les dejamos un video artístico. A Mateo le regalaron un cuaderno de tapa dura y páginas blanquísimas, sin líneas, que invitaban a dibujar. Tomó un lápiz y dibujó un gato, que estaba contento. Casi podía oír su ronroneo. Se fue a dormir satisfecho, pensando en su gato, rojo y feliz. Pero el otro día, al abrir el cuaderno, el gato había perdido la sonrisa. Mateo se preocupó. ¿Tendrá hambre? Entonces le puso un plato con leche y cerró el cuaderno. Mateo pensó qué más necesitaría. Entonces dibujó un almohadón mullido, para que no tuviera frío. Luego, un ovillo de lana y una pelota saltarina. Pero nada resultó. A la noche se le ocurrió una buena idea. Tomó el cuaderno y pintó un ratón, con una gran sonrisa. En medio del sueño, otra idea lo sobresaltó. Abrió el cuaderno y agregó un cartel. Por favor, no me comas. También le dejó un poco de queso. Ahora se hacían compañía. A veces encontraba al ratón en el lomo del gato, o al gato lamiendo al ratón. Pero al cabo de un tiempo, tanto el ratón como el gato habían perdido la sonrisa. Mateo ya no dormía. A veces abría apenas el cuaderno y espiaba entre las hojas. Pero estaba seguro. Algo andaba mal. Estuvo pensando largo tiempo, hasta que comprendió. Mateo abrió el cuaderno y dibujó una ventana, una luna y un cielo de estrellas. A la mañana siguiente, las hojas de su cuaderno volvieron a ser blanquísimas, sin líneas, y lo invitaban de nuevo a dibujar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!